¡Hola Reales! ¿Cómo están? Si quieres renovar tu asiento para jugar durante horas sin castigar tu cuerpo no lo dudes, estas sillas gaming son las mejores que puedes comprar en 2023. No quiero que te muevas ni un centímetro de tu asiento, porque quiero mostrarte las sillas gaming más cómodas de este 2023. ¡Esto es el Real Top! 1. Corsair T3 Rouge La silla gaming Corsair T3 Rouge está disponible en un llamativo color blanco y gris y te cuesta aproximadamente 280 euros en Amazon. Según sus fabricantes, esta silla está combinada con un diseño inspirado en las carreras y una comodidad contorneada con una tela suave y transpirable. Está acompañada de una almohada cervical acolchada para que te mantengas fresquecito durante largas sesiones de juego. Se desliza fácilmente sobre sus ruedas dobles y te ayuda a personalizar la posición con su altura regulable en silla y reposabrazos. Los enlaces de compra estarán en la descripción de este video o en un comentario fijado. Número 2. MCI Mac CH120i Por menos de 250 euros en Amazon tienes esta silla gaming MCI Mac CH120i con un elegante diseño en colores negro y plateado para que te sientas como todo un rey o reina mientras dedicas horas a tus partidas y streaming. Se trata de una silla de calidad altamente profesional considerándose más bien un trono acolchado. Su respaldo puede inclinarse hasta 180 grados y tiene acero pintado para prevenir la oxidación además de una espuma de alta densidad para que te acomodes durante las secciones más duraderas. Tiene apoyabrazos ajustables 4D así como un reposacabezas y un cojín lumbar que te ayudarán a conseguir una postura cómoda y ergonómica para reducir la presión en las áreas del cuello y lumbares y así evitar daños a largo plazo. Número 3. Razer Skull Pocos son los gamers que no conocen la marca Razer y menos si se preocupan por crear un Zeptu Gaming de gran calidad en sus habitaciones. Por eso en todo Zeptu no puede faltar una silla gaming Razer Skull que te cuesta más o menos 400 euros. Esta silla cuesta con un sistema de soporte lumbar ergonómico. Esto significa que al contrario que otras sillas las almohadas lumbares de la Razer Skull proporcionan un apoyo total para la espalda baja, apoyo ajustable que se alinea con las columnas para corregir y mantener la mejor postura para tu cuerpo. Está fabricada con cuero sintético multicapa que además de sentirse genial al apoyarse es más resistente y duradero que el cuerpo PU estándar. Sus cojines de espuma de alta densidad presumen de un equilibrio perfecto entre soporte y comodidad, permitiendo que tu peso aplique la presión suficiente para que la silla se amolde exclusivamente a ti con el paso del tiempo. Número 4. HP Omen Citadel. HP tiene una amplísima gama de portátiles y monitores para gaming y para completar el pack completo lanza también la silla Omen Citadel, un modelo pensado para los que quieren estar lo más cómodo posible durante largas jornadas de gaming. Se trata de un modelo con buenos materiales con cuero sintético duradero con un bonito diseño de puntada a cuadros en el asiento y en el que se ha añadido el logo de Omen en color rojo para resaltarlo. La comodidad que ofrece esta silla es de primer nivel y está creada para que use sin problema durante partidas largas gracias a un diseño súper ergonómico y ajustable que se adapta a la forma de tu espalda y los cojines extra grueso y el soporte lumbar. Si tienes bastante estatura esta silla te va a venir muy bien gracias a su respaldo alto y a que aguanta hasta 136 kilogramos con una base de acero de 5 puntas. Esto te va a asegurar una gran durabilidad con un uso intensivo. Número 5. Asus Rock Chariot RGB. Asus es una de las marcas más reconocidas del sector gaming y pone a disposición de los jugadores esta silla modelo Rock Chariot SL300 RGB que cuenta con una serie de características muy interesantes. Tiene un aspecto exterior inspirado en los coches deportivos que incluye soporte lumbar de espuma, bico elástica, reposabrazos 4D y elevación con gas de clase 4. El soporte se puede inclinar hasta los 145 grados con un mecanismo de inclinación articulado para que te inclines y relajes cuando lo desees. La base cuenta con agujero central para instalar el elevador a gas hidráulico de clase 4 y el peso máximo que aguanta es de 150 kilos. Las sillas que te he mostrado todas estarán en la descripción de este video o en un comentario fijado por si la quieres comprar. Esto ha sido todo por hoy chicos, recuerda suscribirte a este canal si eres nuevo, tampoco olvides darme mi manito arriba si te ha gustado este video. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima.